En el anime y el manga, Hermit describe Sanyuls como si fuera LATAM, weón. Y sí, con un sector lujoso y rico y otro lleno de plebe, weón. Qué grande Mashima, siempre supe que tenía un ojo en el fanservice y el otro en LATAM, weón. Así que sí, hablando de LATAM, desde aquí te doy la bienvenida a este manga vs anime que abre el arco de Sanyuls en este episodio 19 de Eden Zero. Arrancamos el capítulo conmigo sin poder gritar tanto porque es bastante tarde, pero con algunas páginas del capítulo 48 que no se adaptaron. Aquí hay que mencionar que en el anime se añaden imágenes de un planeta desconocido, mientras que en el manga, después de que Xiao Mei se convierte en la hija de Seja Mantis, vamos de una con un panel de la Eden Zero. Cuando Witch les habla de Sanyuls, entre algunas diferencias está que Wise parece tener una camiseta debajo de esa ropa fachera que usa siempre. Y también que Hermit está bebiendo algo, pero en el manga no se ve que Wise lleve algo debajo y Hermit tiene ambas manos debajo de la mesa sin que esté bebiendo nada en especial. Pero bueno, con estas tres páginas que quedaron pendientes, ahora sí, terminamos el capítulo 48 y vamos al 49 del manga. En el anime, Pino le dice a Wise que la función de viaje rápido la usaron cuando viajaron a Guilds, pero en el manga ese diálogo de Pino no existe. En el anime, cuando hablan de la hoy cosmos, Hermit dice que queda afuera del cosmos Sakura, Shiki habla sorprendido y el gatito este, cuyo nombre, color y gusto son igual a los de cierto gato azul de otro manga, dice que ese lugar está lleno de peces y que suena como el cosmos de sus sueños. Pero en el manga él solo dice lo último, porque eso de que está lleno de peces es algo que dice Hermit, al decir, valga la redundancia, que se trata de otro cosmos. Además, en el manga Shiki no dice nada entre estos diálogos. En el anime, cuando Hermit prende el micro de la nave para escuchar al viejo panzón, vemos como los protas concentran su audición para escuchar, pero en el manga eso no lo vemos. Como dato y como de costumbre, el traje de Connor es diferente en el manga y el anime. En el manga y el anime, las cosas que engulle este viejo también son un poco diferentes. En el anime, cuando Homura dice que este viejo parece una medusa, vemos una imagen referencial de esto que en el manga no aparece. En el anime, antes de mostrar a Connor durmiendo, añadieron imágenes de otro planeta. En el anime, la Julia Monja pregunta cómo terminaron con ese viejo raro en la nave, pero en el manga ella dice que no puede entender cómo dejaron a este bicho raro entrar en la nave. Cuando Rebecca patea a Connor y lo manda a la mierda, en el anime la imagen de Rebecca está censurada, además de que en el manga no lo vemos caer después. En el anime, antes de ver a Connor cambiándose de ropa, vemos a Wise, pero en el manga en vez de Wise lo que vemos es la entrada al Dress Factory. Además, en el anime las malas palabras que Connor le enseña a Pino están censuradas, pero en el manga no. En el anime, cuando vemos a Wise agotado por este viejo, lo vemos con la ropa de siempre, pero en el manga tiene otra cosa. En el anime, luego de que encuentran al viejo piloteando la nave, vemos un diálogo de Ibri a punto de rajárselo, pero en el manga solo vemos llegar a Rebecca, Wise y Shiki. En el anime y el manga la pantalla dividida de los cuatro protas es igual, pero en distinto orden. Pero bueno, el resto es más o menos igual en ambas versiones, y con la revelación del nombre de la nave, Aiden's One, terminamos el capítulo 49 y vamos al 50. Cuando nos muestran Sanyuls, un detalle es que Rebecca en el manga tiene el pelo suelto, mientras que en el anime, pues no. Además, en el manga, a diferencia del anime, no tiene el B-Cube atado en el cuello. La mina a la que Shiki le pregunta si es millonaria o no es diferente en ambas versiones. Ojo con eso. Aquí en el anime, Rebecca agarra a Shiki y le dice que se detenga, pero en el manga solo le grita. En el anime, cuando aparece el primo de Shiki y la prima de Rebecca, hay algunas diferencias en comparación al manga, tanto en la ropa y el peinado de Lucy. Además de que el tipo que está al lado de ellos o es otra persona o lo vistieron diferente. Y como siempre, más tarde, el vestuario que usa Rebecca es un poco más detallado en el manga en la parte de los hombros. Cuando Homura activa el modo campesino en la ciudad, las personas que quedan como WTF son diferentes en el manga y el anime. En el anime, antes de que aparezcan estos ladrones de poca monta, Rebecca termina diciéndole a Homura que pasen desapercibidos, pero en el manga ese diálogo no existe. Cuando llegan los bichos de Kurenai, como a Shiki le dieron ganas de ir al baño en esa escena o algo así, y como justo andaba Natu cerca, pues... El que se puso con el cameo en el manga fue el tipo de Fairy Tailwear. En el anime, cuando ven el resplandor, vemos a Pino, pero en el manga ella no aparece. En el anime, antes de que Kurenai se los raje, podemos ver al tipo que llevaba la máscara de Ichiya suplicando por su vida. Pero en el manga vemos a otros simios. Cuando vemos a Kurenai, tengo que decir que su diseño es obvia, pero obviamente mucho más detallado en el manga que en el anime. Todo sigue igual hasta que vemos a Valkyrie y aquí termina el capítulo 50, y de paso nos vamos al 51 del manga. Pero ojo, que del 51 solo se adaptó hasta la página 6, y no noté diferencias o grandes diferencias. Así que con esto terminamos el capítulo 19 del anime de Eden Zero. Que sí, estos dos últimos episodios tuvieron muy pocas diferencias en comparación al manga, o al menos eso noté yo. Ya que, ya saben, siempre se me puede pasar algún detalle por ahí. Así que si alguien nota algo que haya dicho que esté mal o lo pasé por alto, lo dejan en la caja de comentarios nomás. Y no hay ningún problema, así como tampoco hay ningún problema si te suscribes al canal. Pero bueno, gracias como siempre y te espero en el manga vs anime del episodio 20 de Eden Zero.